Hola que tal, mi nombre es Fran Arbiz Zanabria, hoy vamos con el segundo capítulo del curso de Endian UTM enfocado en la distribución de Community, la 3.0. El día de hoy vamos a proceder a realizar la descarga y la instalación de nuestro Endian. No está de más decir que para realizar la instalación o hacer el demo, voy a hacer la prueba, vamos a utilizar un motor de virtualización, llámese Bingware, llámese KBM, llámese ZenServer, llámese VirtualBots, pues ya en este momento por la facilidad voy a utilizar VirtualBots, que a todas esas está donde está, ya lo vi. ¿Listo? Bueno, para realizar la descarga de nuestro Endian, ingresamos a la página Endian.com directamente, luego nos dirigimos a la Community y le damos Download. Después de que nos carga, acá vamos a cerrar esto, vamos a darle Free Download y nos va a redireccionar a la página SourceZforce, o SourceZforce, como lo quieran llamar. Así que pena poner mi inglés. Pero bueno, vamos a ver acá una cosa que en este preciso momento el Endian 3.05 está en Beta 1, no lo recomiendo que lo bajen. Si van a hacer pruebas, si van a jugar con él, van a mirar que hay de nuevo, que ha cambiado, testing y todo tipo de cosas, descarguenle y pruebenlo, pero para producción no lo vayan a utilizar. Acá ven efectivamente cuáles son los últimos cambios. Es más, este 3.05 he evidenciado que ha tenido una gran cantidad de cambios con respecto a 3.0. Como se dan cuenta acá, le dicen absolutamente todos los cambios que ha tenido, los bug pieces que se han solucionado, etc. Se cambió hasta el Artwork. Pero bueno. Nos devolvemos acá un poco donde dice Development, y encontramos el 3.0, que podría decirse que es la estable. ¿Vale? Es un riesgo, caballeros, es un riesgo que uno a veces toma en tomar la última versión estable de algún producto, si entre comillas es estable, ¿no? ¿Por qué? El 3.0 últimamente ha tenido muchos, demasiados, demasiados, demasiados problemas con el tema de VPN. Así que si no van a tener esto VPN, lo recomiendo. Háganlo. Es más, yo estoy que bajo a la 2.52, que es una de las versiones más estables que yo he probado en India, y donde más características he podido manejarle. Pero pues obviamente para ver las diferencias que hay entre una y la otra, o si de pronto viene el curso anterior, que lamentablemente fue eliminado, por no haberse podido solucionar problemas de audio, se maneja la 2.52 y era mucho más estable lo que la 3.0. Pero vamos a manejar la 3.0, y vamos a hacer en lo posible las funcionalidades completas que se presentan con el Indian. Recordemos que lo que vamos a hacer nosotros es en caliente, no tengo nada preparado, es la experiencia, como les digo, que es lo que vamos a evidenciar acá. ¿Listo? Acá como vemos tenemos la 3.0 de Development, como se diga, para descargar, es una ISO. Acá tenemos los cambios que se realizaron, vemos que no fueron mucho. Y si vemos en la 2.52, los cambios más que fueron mucho de temas de ajustes, si ven, entonces si fueron mayores. Vamos a descargar la 3.0, solamente le damos clic en descargar, ingresamos y le damos clic en descargar y automáticamente empezamos a descargar la imagen. Obviamente nos voy a poner a esperar acá que se descargue en los 208 megas, porque en realidad ya lo tengo. Por acá, ya lo tengo por acá, documentos, ISOs, Indian. Acá como vemos ya tengo la 3.0 y la 3.05, que la he tenido últimamente bajo pruebas, reportando ciertos bugs que tienen, además tienen demasiados bugs, más que todo en el tema de Proxy y HTTPS, está algo complejo ese tema. Listo, ya que hemos descargado nuestra imagen, vamos a crear nuestra máquina virtual. Y quiero, voy a montar una máquina virtual de tal manera que tenga dos discos duros, esto no está acá, no, voy a colocarla acá. Ahí ya tenemos una, esta es la 3.05, vamos a crear un Indian 3.0, un Linux, es un 2.6, de 32.0. Pues como lo recomendábamos, o como me decía la página, mínimo 512, coloquemos el 1024, vamos a crear un disco duro virtual, no importa como vamos a hacer, vamos a colocarle 20 GB, listo, vamos a agregar otro disco. Listo, ahí tenemos los discos duros, vamos a quitar esto, vamos a seleccionar nuestra imagen, esta es la 3.0, listo, red, o no, red, vamos a colocar adaptador puente, vamos a colocar las cuatro interfaces, vamos a colocar los primeros adaptadores como, estos dos primeros adaptadores, la eth0 y la wire slam, van a funcionar como internet, pero si se cae uno, automáticamente está saliendo por el otro lado, eso vamos a colocarle que red interna, y eso también vamos a colocarle que red interna, además con tres nomás es más que suficiente para nosotros demos. Listo, ahí tenemos, no, coloquemos la otra para que se evidencie durante la instalación. Listo, ahora se lo vamos a aceptar, y vamos a arrancar nuestra máquina virtual. La instalación en realidad no es muy demorada, el primer pantallero es que me dice, se va a ahorrar absolutamente todo lo que tengas, digo bueno, no le doy problema con que me ahorre todo eso. Se demora más o menos 10 minutos realizando la instalación, los que han instalado modual o e-pickup, van a notar que la instalación es muy similar, me dice el idioma, después sigue, que voy a la bienvenida, después sigue, bueno, vas a perder toda tu información, eso seguro que lo que deseas hacer, sí, voy a perder toda la información, digo que sí. Bueno, si nosotros, acá muchachos, presten atención acá, si nosotros tenemos los discos duros, como se dan cuenta, el automáticamente me genera el RAID, si lo deseo, pero, si solamente tengo un disco duro, pues obviamente esta pantalla no me lo va a mostrar, acá digamos que sí, para que me lo cree, listo, listo, el ya me crea el RAID en el tipo espejo, o sea, mucho más rápido, tenemos cable de consola, no, entonces le decimos que no, y listo muchachos, eso es absolutamente todo lo que se tiene que hacer, no se tiene que hacer absolutamente más nada, ¿vale? Mientras tanto que termina, yo voy arrancando acá, ustedes me van a asesinar, por así decirlo, por tener un Windows 10, pero es que no tengo el Windows XP por acá, ah, sí, acá está, es más, yo no tengo el Windows XP enlazado, no. Voy a arrancar acá el Windows 10, bueno, el Windows XP, lo cual es Endian, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a utilizar un Windows y no voy a utilizar un Linux como para hacer las pruebas? Porque más adelante voy a necesitarle Windows de todas maneras, para cuando utilicemos el método de autenticación a través de usuario y contraseña, en Linux se la asalta, en Windows no, entonces sí, más adelante vamos a utilizar de esa manera, ¿vale? XUWINDOXP, lo seleccionamos, adaptador puente, listo, y lo arrancamos. ¿Por qué me voy a conectar al Windows? Para poder realizar la configuración de nuestro Endian, ¿vale? Se instalan los paquetes, mientras tanto que está arrancando acá. ¿Vale? Se lo puedo cerrar, va a quedar con solamente esas dos pestañas, esas dos ventanas, digo. Bueno, entonces se está instalando acá. Bueno, muchachos, pues obviamente, si ustedes tienen un equipo con 4 GB de RAM, un procesador Core i5, Core i7, o de 6 núcleos, 5 núcleos, pues, bien, este tema la va a instalar súper rápido. Además, si lo están haciendo a través de USB y un RAID verdadero, pues, obviamente, lo va a volar. Bueno, pues acá yo sí tengo un poco lento el sistema. Ahora, después de que termine de realizar la instalación de todo esto, lo importante es tener en cuenta una cosa. Tenemos dos interfaces, que fueron las primeras interfaces, la 1 y la 2, que van a ser la conexión a ese internet, ¿vale? Y otras, dos interfaces que van a ser las internas. Voy a hacer acá un pequeño diagrama, para que más o menos se hagan una idea de cómo va a ser nuestra, ¿cómo les digo? Nuestra integración, nuestro taller, ¿vale? Ahora, realmente, los vamos a basar todos en esta instalación y así que va a ser mucho más fácil si damos las cosas claras de una vez, como dicen por ahí. Que tal, ¿qué es? está lento porque pues ahora están bien cuanto el disco duro se me estaba molestando muchachos tengo que pedirle disculpas a ustedes porque lamentablemente el día me lo tiré ayer si no estoy mal no quería, después lo reparo a ver si lo puedo volver a intentar abrir bueno ya al menos arranco el Windows XP vamos a intentar abrir nuevamente el día o si no lo hacemos en LibreOffice no, no cargó hagamos LibreOffice primero porque no carga esta un poco lenta la instalación bueno lamentablemente acá comete un error esto debe ser red interna muchachos para que se pueda ver con el Endian ok esto debe ser red interna la máquina virtual la de cliente va a ser red interna vamos a configurar de una vez nuestra red y en este momento lo vamos a colocar de forma manual no lo vamos a colocar de cualquier otra manera no vamos a hacerlo solamente de forma manual está demasiado lenta la instalación de esto LibreOffice un poco que sobrir no, 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 no no, 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 no bueno, vamos a ver ya por este lado bueno, bueno muchachos vamos a hacer más o menos lo siguiente para que se hagan una idea de cómo lo que vamos a hacer nosotros si señoras el disco duro vemos que termine eso ahí porque bueno vamos a ver acá digamos que esto nos uy que se hicieron este va a ser nuestro Endian vale esto va a ser nuestro Endian tenemos acá y les voy a decir más o menos cómo está mi red para que más o menos hagan una idea y usted lo puede replicar en su casa o en sus trabajos etc obviamente va a ser muy similar por no decirlo igual al de una empresa creo que tengo esto en realidad esto lo tengo así y por acá tengo un access pod este firewall que ustedes van a ver acá muchachos esto está dentro de mi PC esto ya está afuera voy a encerrar eso este es mi PC vale esto azul es mi PC entonces acá tenemos una máquina virtual con un firewall y digamos que acá tenemos otra máquina virtual con un Windows que tenemos ahí cierto entonces que tengo yo buscamos que se une acá esto es una línea no este conector de aquí acá este va a ser el Windows XP y este va a ser nuestro Endian el Endian obviamente como es una máquina virtual va en este momento se va a conectar una interfaz por este lado por la Wi-Fi y la otra interfaz por la ETH0 que es de mi máquina y esto está así entonces cuando se caiga este enlace el Wi-Fi va a subir este o vamos a manejar los dos activos activos una de las dos listo por acá vamos a ver si encontramos una nubecita o algo por el estilo como para simular el internet así la tenemos y obviamente esto está conectado a internet entonces este va a ser nuestro Firewall yo con esta web máquina de Windows XP me voy a conectar a este Firewall en realidad este conector no hay este conector va acá esta a este Windows XP me voy a conectar a nuestro Endian Firewall luego este Endian va a tener dos interfaces configuradas como ven acá para hacer balance de cargas una activa otra pasiva etc listo y pues obviamente va a tener acá una conexión por Wi-Fi y acá tiene una conexión a través de Ethernet y la conexión a Internet como yo manejo direccionamiento IP privado no manejo directamente público muchachos entonces obviamente me toca a mí acá colocar una IP voy a colocarle la 90 y acá abajo le coloco la 91 imaginen que esas dos IP que estoy colocando acá van a ser públicas vale esas dos IP que estoy colocando acá en este preciso momento van a ser públicas y acá vamos a colocar un segmento RQ192 168.252.0 slash 24 listo entonces acá tenemos estas que no es la red local y esas son las dos pseudo IP públicas más o menos para que ustedes hagan una idea de lo que vamos a hacer listo esta 91 y esas 90 son dos IPs públicas con dos proveedores totalmente diferentes listo bueno entonces bueno mira acá que me está preguntando ya cuál es su interfaz entonces yo acá cuál es la dirección IP de su interfaz verde o sea de nuestra LAN voy a colocarla como puerta de enlace la 52.1 y le damos ok acá vamos a colocar la 2 192 168 52.2 192 168.252 vamos a ver lo que sea con internet no más y listo esperamos que se termine de realizar la instalación listo si tienen alguna duda respecto a esta topología que vamos a manejar para nuestros ayeres no duden en realizar las preguntas vale ahí están los comentarios de Twitter los comentarios en YouTube y los comentarios en Facebook listo mira acá ya terminó esa la instalación mira si una máquina de verdad se demoró tanto instalando como un RAID imagínense como con ustedes se demoraría demoraría mucho menos ya tengo que desmontar el dispositivo y otra vez reiniciar tienen que sacar la memoria USB o sacar el CD esto ya está arrancando ya está cargando el RAID que pasa muchachos pues obviamente como es un mismo disco duro pues obviamente el RAID no es que vaya a funcionar muy bien acá ni tan rápido como lo queremos en la otra instalación recordemos que vamos a hacer dos Endian en la otra instalación solamente vamos a colocar un disco duro listo allá tenemos miren que me dicen de una vez cual va a ser el método de acceso es HTTPS 192.168.2 52.1 y otras herramientas a través de la consola como la shell como reiniciar cambiar el password de root cambiar el password de admin y restaurar la configuración de fábrica en este momento a nosotros nos interesa en realidad solamente es entrar a configurar lo básico para ya tener conexión a internet esta máquina virtual recordemos que esa máquina virtual es este Windows XP que tenemos acá voy a guardar esto porque espero me olviden este Windows XP que tenemos acá se va a conectar a nuestro firewall para poder tener conexión a internet también colocó esta vena con un texto acá para decir que es mi portátil portátil con BEMES listo listo ahora si ahora vamos a acceder nuevamente a HTTPS 192 168 252.1 10443 si se dan cuenta la instalación de este es mucho más sencillo que en un que un que que un PDF parece que tengo un pequeño problema ahí la embarré reinterna reinterna adaptador puente y adaptador puente se me ha tocado reiniciarlo listo ahora si las primeras son las de la conexión local listo ya nos estamos conectando lo primero que vamos a hacer es la configuración inicial obviamente vamos a actualizar nuestro sistema porque es lo que nos interesa también Spanish en este momento estamos en América Bogotá vamos a hacerlo rápido América Bogotá donde está América Bogotá chico donde está América Bogotá listo listo me dice pues obviamente el acuerdo de licencia deseamos restar algún backup no tenemos en este momento ninguno las contraseñas muchachos deben ser contraseñas súper seguras 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pues por por temas del demo y el taller no quiero acordarme de más contraseñas 6,7,8,9 listo tanto para interfaz web como para SSH me dice bueno vas a configurar la cantidad de interfaces que tienes vas a configurar la siguiente red que va a ser estático o por DHCP como yo tengo DHCP o estático en mi router pues voy a colocar en este momento estático que ya tengo reservada una mire que me está preguntando tienes más interfaces que quieres hacer con esas otras interfaces va a colocar una interfaz naranja o sea una zona desmilitarizada o una azul para unas wifi en ese momento no me interesa ninguna porque va a utilizar otra interfaz para otro proveedor y la otra interfaz de redes por si me llega otro proveedor o cualquier otra cosa vale después miro listo me dice cuál va a ser la dirección IP cuál va a ser el rango si necesito más direccionamiento IP por temas de VLAN si todo tipo de cosas pues las agrego acá en este momento no hay ninguna lo primero el nombre del equipo Faragol1 y el dominio ahora me dice bueno cuál va a ser tu interfaz de internet las últimas recuerden muchachos que las dos últimas fue las que tenemos como puertas de enlace como bridge no en nuestra máquina virtual entonces seleccionamos la última y colocamos la dirección IP 101.90 exacto así puertas las cepras determinadas 192 168.1.1 el MTU siempre va a ser de 1500 y listo ese MTU lo coloque pero no es necesario vale bueno muchachos los DNS acá los DNS coloquen los de OpenDNS vamos a buscarlos siempre siempre coloquen los de OpenDNS porque vamos a configurarlos más adelante nuestro servidor contra OpenDNS y aumentar más la seguridad de nuestra red de frontera generando más filtros estos dos son los que vamos a copiar no recomiendo cualquier otro DNS porque en realidad no conozco pero para un firewall de frontera me tocó manual 208.67 208.67 punto 222 punto 222 y la otra es lo mismo pero 220 si no mal recuerdo listo son los dos DNS que vamos a manejar vamos a utilizar un correo electrónico para avisos normalmente nosotros lo utilizamos vamos a colocar admin o sea que si llega a pasar algo en la India pues ya sabe dónde enviar correos correo electrónico y remitente y el smarthost bueno el smarthost no lo configuro todavía porque no me sé cuál es el de este dominio el smarthost la dirección IP y todo tipo de vainas que se utilizan para los correos electrónicos los MTA etc que están autorizadas o la IP pública aunque creo que no va a dejar configurarlo listo mire que me dice que en ese momento ya está configurada ya supuestamente debería tener internet y lo siguiente hacer es descargar putty no tengo todavía no ha cargado no, todo no ha cargado obviamente ustedes ya no lo van a ver porque ustedes ya van a tener el firework por ahí en el data center y ustedes están ahí en su estación de trabajo configurando etc listo usuario admin 123456789 listo ya está conectando listo nosotros ya todavía no tenemos internet vamos a ver acá un momentico cual es la ETH3 vamos a ver un momentico muchachos 192 168 punto ok 1.90 esta es la interfaz 3 la interfaz 3 vamos a configurar de una vez eso más adelante lo vamos a ver voy a configurar de una vez la otra vamos a configurar la ETH2 ya creo que no me voy a responder en realidad ahora si están truncadas la WIFI la que maneja la WIFI la ETH2 y la que maneja la red la red la ETH3 listo ya tengo internet como se dan cuenta acá ahora voy a descargar el putty mire que el internet que tengo lo tengo es a través del firewall el putty punto exe ese file miremos que ya estamos viendo acá tráfico en línea se está descargando si ven ahí estamos viendo el tráfico es más que se me está demorando mucho en actualizar vamos a mostrar acá configuración y complementa información enlace cada segundo cada 2.5 segundos ya acá vamos a la configuración mostramos eso aquí lo que me interesa es que quede con internet muchachos después miramos todos los iconos todo tipo de cosas y obviamente actualizar el sistema ya se descargó bueno para poderme conectar primero que todo yo tengo que habilitar el DSSH porque si no obviamente como se dan cuenta no me deja conectar entonces acá configuramos en acceso SSH le damos clic y lo habilitamos solamente vamos a permitir la SSH2 no vamos a permitir SSH1 y basada en contraseña y basado en clave pública recuerden que nosotros vimos un curso ya hace un tiempo en donde evidenciamos este tipo de conexiones de SSH por clave pública por contraseña etc vemos ya está activo le damos que sí acá le damos que admin acá hay root que pena y la contraseña 123456789 listo ya estamos dentro el firewall pero por SSH porque hicimos eso muchachos para poder registrarnos y poder actualizar nuestro Indian vale acá yo me voy a conectar mire que todo está navegando a través del Indian y vamos a register mire que todo está a través del Indian y se ve el tráfico es más si queremos ver los registros ahí vamos a ver el tráfico de los registros y proxy cerramos esto acá ay me cargó el register vamos a ver ah el proxy 7tp todavía no lo tengo dice que no no me está registrando nada porque no lo tengo activo en realidad y el firewall como que tampoco lo tengo activo para registros no tengo nada activo entonces no me voy a registrar nada poco a poco vamos a ver eso first name frank sanabria email vamos a ver admin arroba arroba sugeek.com y el country vamos a seleccionar colombia 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 donde estás submit y listo un email ha sido enviado para que valies la email sugeek.com vamos a activar nuestra cuenta para poder actualizar nuestro sistema recordemos que después de hacer cualquier instalación de cualquier sistema operativo lo primero que hay que hacer es actualizar listo vamos a activarlo todo el tráfico está pasando por ahí listo ya ha sido activado ahora si vamos a hacer un efw upgrade acá me va a pedir me dice viejo que tipo de fuargo es este de producción o de desarrollo digo producción viejo producción digo uno por favor ingreses tu nombre de usuario y presione enter admin arroba arroba sugeek.com y enter y listo ahí se procede a realizar la actualización no más obviamente después de la actualización requiere un reinicio lo normal listo parece ya terminó si ya terminó las actualizaciones vaya mucho restart reload reboot listo vamos a mirar que efectivamente se está reiniciando mire que acá se está evidenciando que yo le envío una señal ahí se está dando el shutdown esto ya lo podemos cerrar listo bien y pues obviamente si intento acceder otra vez nuevamente por acá a este lado digamos a esto ya no me va a cargar absolutamente nada se va a caer cargando que parte me está haciendo quedar mal por acá ahora si no me va a cargar absolutamente nada no vamos a guardar esto diagrama taller en documentos cursos en esperamos a que reinicie ya está iniciando miren que el inicio es muy rápido el endian no me voy a encargar listo vamos a dar un dashboard 23% 23% si ustedes tienen una máquina obviamente mucho más rápida que una máquina virtual como que yo tengo en este momento pues obvio les va a cargar mucho más rápido ya me debería estar cargando efectivamente ya me está cargando ya está cargando ya está funcionando nuevamente el endian y ya podríamos empezar a trabajar con él bueno muchachos no es más por el día de hoy esa fue la instalación y entre comillas preparación del endian porque más adelante en el siguiente video vamos a ver qué significa cada uno de esos menús toda esa cantidad de cosas y esa vaina y después vamos a entrar a configurar en forma así que cualquier cosa pregunta o duda inquietud que tengan no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales cualquier esto retroalimentación que nos puedan brindar también es bienvenido bueno no es más recuerden que la forma que nos apoyan es dándole agradecimiento manito arriba lo que sea la forma que ustedes nos apoyan a seguir haciendo estos videos bueno realmente no es más me despido muchas gracias recuerden que mi nombre es Fran Arbella y nos veremos en una próxima ocasión hasta pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video